Muchas gracias. Yo les agradezco la vocación de servicio, el compromiso y la responsabilidad que asumen a partir de hoy, de ser protagonistas de una policía de aproximación, una policía que tiene un eje en la prevención. Por eso, el Comando de Prevención Comunitaria, los CPC de 26 zonas, van a pasar a 40, con 14 nuevos móviles y 112 hombres para reforzar la prevención. Por otra parte, un grupo especial para combatir delitos complejos, 10 móviles reforzando también con 40 hombres, 40 profesionales adaptados a las características de esos delitos. También incorporamos 10 motos, dado el cuerpo especializado, con 20 hombres. Dada la característica del territorio donde haya que ingresar y patrullar con motos, Gabriel, esto se va a ver en los próximos días aquí también. Ese es mi compromiso con la pujanza de San Martín, con la recuperación de este municipio, que dada las características que tiene, exige una atención muy especial. Tenga muy presente las palabras del Papa Francisco, que el verdadero poder es el servicio, el servicio que hoy ustedes empiezan a brindar a la comunidad. Que ejerzan con autoridad, pero no con autoritarismo, la responsabilidad que le hemos confiado. Que la unidad debe estar siempre por arriba del conflicto y promuevan la cultura del encuentro. Con estas palabras les doy la más calurosa bienvenida con un sentimiento de gratitud y de orgullo por este camino que han elegido. Muchísimas gracias, felicitaciones, gracias al Club Alemán por haber facilitado estas instalaciones para que llevemos adelante este encuentro institucional y familiar por la presencia de todos ustedes. Muy buenos días.